Mujer bella Que luego lo arrojaste por las huellas del dolor Sin pensar que así dejabas destrozado el corazón Sin pensar que así matabas la más preciada ilusión Tu reflexión nos arrojó por los senderos del azar Ese dolor que llevo yo me irán matando a mi amular Esta condena sufriré, mas siempre te he de recordar Aquellas horas que pasé, jamás la he de de olvidar El ayer que nos separa, nuestra vida marchitó El anhelos y los sueños expresaron su dolor Nada queda a nuestras almas si el destino se paró Solo ansiopena calma en mi desesperación Tu reflexión nos arrojó por los senderos del azar Este dolor que llevo yo me irán matando a mi amular Esta condena sufriré, mas siempre te he de recordar Aquellas horas que pasé, jamás la he de de olvidar